Ok, tenemos el alambre del motorcito de DVD en el pote Vamos a comenzar a explicar como la vamos a embobinar Acá tenemos el cartoncito, tenemos que buscar un molde que entre aquí Para poder hacer la expresión al alambre, para embobinarlo Acá tengo un condensador que conseguí casi a la misma medida Le coloque un tape para que lograra anchar acá y entrar, fijamente, que entre justo en el cilindro de la bobina Ok, vamos a explicar Colocamos acá el condensador Como pueden ver, entra perfectamente en el cilindro Ok Ahora vamos a tomar acá el acero plástico Que fue la peda que les mostré hace rato Y vamos a hacer un poquito nada más Recuerden que la corneta que van a embobinar es pequeña Solamente tienen que hacer un poquitico Todavía estoy haciendo mucho Ok Continuamos acá Luego Tomamos el estornador de pala o la cegueta que tengas ahí, lo que sea Y comienzas a batir en la pega Bates en la pega hasta que tome un color gris Ya una vez lista la pega Ya aquí está batida Trata de limpiar la punta del estornador Tomas un pedazo de tape blanco Lo colocas acá, lo preparas acá Y buscas la punta del alambre Con la cual vas a embobinar Colocas el potecito acá con mucho cuidado Una punta debe ir hacia arriba Debe comenzar de arriba hacia abajo No lo olviden nunca La bobina se comienza de arriba hacia abajo ¿Me entienden? Y luego van a retroceder De abajo hacia arriba sin partir el alambre Hasta hacer la cantidad de ohmios que llega a la corneta Por lo menos esta cornetica Vienen la mayoría de 6 ohmios 6 ohmios Voy a tratar de ponerla Del mismo ohmiaje O si queda de 8 ohmios mucho mejor El aparato descansa más Calienta menos la salida Y dura más Ok Procedemos entonces Bueno Acá tenemos ya el alambre por dentro Metimos la punta con el cautín Hice esto Colocé el cautín por acá Y le hice el huequito de una vez Para que el alambre entrara Este es el huequito de la punta Que viene de retroceso Por aquí salió la puntita del alambre Aquí está la punta del alambre ya introducida Lo que hay que jalar la araña un poquito hacia acá Tomamos el estornillador Y un poquitico de pega Señores no se vayan a exceder de pega Ya que esto es cartón Y si se pega Si la pega entra dentro del tepe No van a poder sacar la bobina de acá ¿Vieron? Es un poquitico de pega nada más Que le van a echar Ok Tenemos la pega ya En el cilindro Ahora procedemos a comenzar a embobinar Lo puedes embobinar como tú quieras Como mejor te parezca Tomas acá El cilindro Y le das vuelta Lo que pasa es que acá Quedó residuos de pega En la araña Y esto molesta Parece que es bueno tener una pinzita como esta ¿Ve? Ok Le das vuelta A la bobina Hasta llegar abajo El alambre no puede quedar montado Debe quedar derechito Hasta llegar Abajo Muy bien Ya acá Hicimos La primera parte de la bobina Corto el video señores Porque si no va a ser un fastidio Usted va a ver todo ese volterío ahí Pero miren Como quedó Derecha la primera capa Ok Esperamos a que seque el alambre La pega Para zumbar la otra capa Porque Si echan la capa Como la pega floja Lo que van a hacer Es que van a abrir el alambre Cuando monten el alambre Solo alambre Se va a abrir Y se va a formar un chapapote ahí De alambre No va a quedar bien montada la bobina Ok Vamos a esperar a que seque Vamos a esperar a que seque